Forme parte de los órganos directivos de Cooperativa Cobán. Interesados en participar a un cargo directivo en el Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia, los interesados deberán presentarse a llenar formulario para inscripción en agencias de Cooperativa Cobán, ubicadas en Cobán, Chamelco, Carchá, Fray, Telemán, La Tinta y Senaú, del 25 de octubre al 30 de diciembre de 2016. Cooperativa Cobán es mi copa, BBX 7952-1365. Síganos en Facebook como MiCope Cobán.